Malum Micher, Marta Lucía Micher Camarena, y soy coordinadora estatal federal de Morena en Guanajuato. ¿Qué le pareció el evento, señora? Extraordinario. Andrés Manuel cerró su precampaña muy bien, con Antares, la candidata gobernadora, y con su servidora que andamos en esta precandidatura. ¿Qué sigue? Sigue la siguiente campaña, que es la veda electoral, no se puede hacer eventos públicos, solamente eventos cerrados. Como dijo el INE, no nos van a meter en una cajita de cristal. Y tenemos que tener reuniones con grupos, con universidades, con escuelas, pero cerradas. ¿Como candidata a senadora, qué situación? Pues yo creo que la situación está gravísima. Guanajuato está peor que nunca. Con una delincuencia juvenil impresionante, con una circulación de droga por todas partes, con un desempleo, con una desigualdad, una pobreza. Estará muy comunicado y habrá un puerto interno, pero la gente tiene hambre, la gente no tiene empleo y tiene muchísimas carencias. Los chavos no están en las escuelas, están en la droga, son los dealers, y creo yo que hay mucho que hacer todavía por Guanajuato. Está abandonado, dejado de las autoridades que dicen que ellos ya hicieron todo por la seguridad. Eso me parece que es inaceptable, no pueden renunciar a todas sus obligaciones, y menos como gobernantes de este Estado. Así es que vamos a seguir impulsando una política de seguridad, y sobre todo para las mujeres, para las mujeres en todo el país. Es decir, para las mujeres en el agua, para las mujeres por la justicia, para las mujeres por la educación, para las mujeres por los derechos humanos, por todo lo que tengamos que hacer, será siempre en favor de las mujeres.